Santurrona Dale, dale, fatal, fortuna Pum, ven y aburrarte Por mí, ven y borrarte Por mí, ven y aburrarte Por mí, ven y aburrarte Por mí, ven y aburrarte No te hagas de saltar sin soltura Dale, 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 santo herrana Ponga y besas lomas Ponga y besas burrona Y ponen a bailar hoy Mi campeón es mi señora Mano yo rico lo que quiero Judo como yo Que mi campeón es mi señora Mano yo arriba lo que quieras Joda como yo ¿A dónde están? Bailando Hoy mi campeón es mi señora Mano yo rico lo que quieras Joda como yo Que mi campeón es mi señora Mano yo rico lo que quieras Joda Que mi campeón es mi señora Todo lo que había Pero lo que más me vengo con una sangría Que mi campeón es mi señora Pero lo que más me vengo con una sangría Tú Hoy mi campeón es mi señora Que mi campeón es mi señora Mano yo arriba lo que quieras Joda como yo Hoy mi campeón es mi señora Y yo te quise amor 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 Tú, tú, yo es alta traidora Lo que te quise y te perdone Vienes a brincarte Ojo ojo Tienes a brincarte Me voy a bailar, me voy a fumar, me voy a llorar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me voy a bailar Me voy a fumar, me voy a fumar Voy a llorar, voy a llorar Me quita conmigo y con él Voy a llorar, guachar Y con los pibes te vamos a caer Voy a llorar, voy a llorar Te quita conmigo y con él Voy a llorar, guachar Y con los pibes, ¿cómo dice? ¿A dónde están? ¿A dónde están los que esperan esta noche? Me echas la buena mañana Y el tierra es que va a mi casa Porque tanto que sentías Para no ser buena mamada Y te estamos viendo llorar Lo que me estás comentando Te invitamos todo el día Y tu macho, manos arriba, dice Voy a llorar, voy a llorar ¿Qué? La y con los pibes corresponding Claro que el sầu de mi casa Yo te dije guarda, voy a llorar Me quita conmigo y con él Mi equidad Y con él Ya traigo con él Bueno, ammunitiono y con él Y no me saqué por qué, y yo soy Luis Miguel. ¡Ey! Las manos arriba. ¡Dos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dulce! ¡Juey! ¡Juey, juey, juey! ¡Jabor, sabor! México, guasó que es aquí, yo le dije ir con tanto trampo. Me dijo pagamos la cerveza, y me calcetó la bicicleta. Me pedí un frego total, y también una burguesa. Me pensó que tengo plata, y me dijo arranqueamos. ¡Dos! Yo te dije cuatro, amor, sé que no te cabe duda. Solo porque tenés, y yo te voy a mantener. ¡Juego! Yo te dije cuatro, amor, sé que no te cabe duda. Y no me saqué por qué. Yo soy Luis Miguel. Si nos organizamos, cogemos. ¡Arriba! Si nos organizamos. ¡Oíse! Si nos organizamos, cogemos. ¡Oíse! Si nos organizamos. ¡Oíse! 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 Si nos organizamos, cogemos. ¡Oíse! Si nos organizamos, cogemos. ¡Oíse! 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 Cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, como dice, para no... Ahí va, ahí va Yo romperé tus fotos Para no verte más, como dice, para no verte más No sabes cuantas cosas tengo que hacer, para olvidarte de ti Todo me persigue, donde quiera que yo me persigue Por más que yo trato, por más, no lo veré que aparte Tengo tantas cosas para alejarme de ti Ustedes, y es que mi cama huella ¿Cómo dice? Salud, amigo, salud, 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 amigo, ¿cómo dice? Eh, sí Sí Ya tu perfume me ware bater Vi a ti Ya aprendí, ya aprendí a ser feliz A ser feliz Un amor seguro todo şeyi También aprendí a vivir sin ti Y cuando te necesité no estabas aquí No debiste volver, no debiste Y ya yo te olvidé Cosa de ayer No debiste volver, no debiste Y ya yo te olvidé Tu amor es cosa de ayer Y dale comparte que se vino la huelquita Allí nos bailan todas las turritas Dale comparte que se vino la huelquita Se baila, se baila Dale comparte que se vino la huelquita Dale comparte que se vino la huelquita Y así nos bailan las turritas Y así nos baila, se baila, se baila, se baila Gracias.